Estas son las mascotas más raras de los famosos. Soy Kevin y yo te lo cuento. Empezamos con el Top 5. Si hablamos de cosas extravagantes, tenemos que hablar de la reina de lo raro, Miley Cyrus. Después de la trágica muerte de su perro Floyd, Miley adoptó a una cerdita que bautizó como Bubasoo. Es tanto el amor que tiene por su cerdita que incluso ha posado con ella. El cuarto puesto de la lista es para la actriz Reese Witherspoon, que en lugar de tener un par de perros o gatitos, tiene dos burros como mascotas. Los nombres de estos burros son Honky y Tonky. Pero lo mejor de todo es que no son los únicos animales en la casa Witherspoon. En la casa Witherspoon, o mejor dicho, en la granja, hay tres cabras, 20 gallinas, tres perros y un pony. Y pasamos al número 3 de nuestro Top 5. La protagonista de la saga Crepúsculo, Kristen Stewart, tiene cuatro lobos híbridos que ha criado junto a su madre. Parece ser que Kristen se quedó con más ganas de Jacob que de Edward. Los nombres de las mascotas de la actriz son Jake, Lily, Tommy y Lola. Bonitos nombres para una manada de lobos, ¿no? El número 2 en nuestra lista va para una de las personas más extrañas que pisa en la Tierra. El exboseador Mike Tyson. Resulta que al excampeón del mundo de pesos pesados, le encantan las palomas. Desde que era un niño, Mike Tyson se ha dedicado a criar estas aves. Por lo visto, le dan paz interior. La verdad es que es un poco raro porque sus otras mascotas son tigres de bengala. Esperemos que no los saquen a pasear juntos. Por último, y en la parte más alta de nuestro Top 5 de las mascotas más raras de famosos, es para... Redobles, por favor. ¡Justin Bieber! La mascota del cantante canadiense se llama Molly y es un mono capuchino. Desafortunadamente, durante la gira alemana de Justin, no pude demostrar que el mono era de su propiedad y las autoridades alemanas del aeropuerto tuvieron que llevar a Molly al parque de Serengeti de Hohenhagen. Así que desde hace un año, este mono capuchino vive en este zoo. ¿No os parece que igual ha salido ganando? Y hasta aquí nuestro Top 5 de las 5 mascotas más raras de famosos. Y díenos, si pudieras tener cualquier mascota del mundo, ¿cuál elegirías? Suscríbete a AwesomeRestv en español y nos vemos en el próximo Yo te lo cuento. Voy a ir a darle de comer a mi ballena.